¿Cuál Disney Pictures presenta las películas de Pixar Animation Studios? ¡Pilla caparazón, tío! ¡Qué pasada! Si te gustó Buscando a Nemo ¡Vaya, estás que te sales! No te pierdas todos estos éxitos Repasemos mi parte preferida, ¿de acuerdo? ¡Qué guay! Ya te digo Llévate a casa todas tus películas preferidas ¡Si eres una propiedad muy valiosa! Y disfrútalas con toda la familia Es un musical, sí Pon eso donde estaba o te vas a enterar ¡Tú ponlo, tú ponlo! Y corta... ¡Vámonos ya! ¡Aceptamos el trabajo! ¡Corre como el viento, verdigón! ¡Adiós! ¡Estoy muy bien! Hasta el infinito ¡Y más allá! ¡Walt Disney Pictures presenta Las películas de Pixar Animation Studios ¡Estás volando! Esto no es volar Es caer con estilo ¡Es demasiado bueno para ser cierto! ¡Bien! ¡Sin duda este ha sido el mejor momento de Woody! ¡Me alegro de que hayas vuelto, Mike! ¿Quién iba a cuidar de ti, gran bola de pelo? Consigue hoy mismo todos estos éxitos en vídeo y DVD ¡Espero que nos copien esa cinta! ¿Mío?